Hola, ¿qué tal amigos del Diario de Morelos? Yo soy Antoine Pérez y este es el corte informativo del día de hoy. Autoridades municipales y organismos femeninos de Cuernavaca, hoy en Día Internacional de la Mujer, reconocen que falta mucho por avanzar en la equidad, espacios públicos y en la política. El Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Cuernavaca aprobó 50 acciones a favor de la materia de las feminas. La Asociación Civil Mujer Nunca Permitas convoca a todos los aspirantes al cargo de presidente en los 36 municipios a firmar el Pacto Electoral y de Género que garantice que van a cumplir con la paridad de género en la integración de sus gabinetes al ser el ámbito municipal en el que más rezago tiene la participación de las mujeres. Entre retratos y molestias de la ciudadanía por falta de organización, inició la jornada de la vacunación contra el COVID-19 en la ciudad de Coautla, donde adultos mayores hicieron largas filas y empezaron hasta 15 horas para recibir la inmunización. El Ayuntamiento de Tepoztlán, a través de la Dirección de Salud, realizó la gestión para hacer llegar al municipio los módulos de la aplicación de pruebas COVID-19 antigénicas, recibiendo respuesta inmediata y favorable por parte de la Secretaría de Salud, confirmando a Tepoztlán como una de las nuevas sedes. Si quieres saber más sobre lo que te acabo de contar, recuerda seguir las redes sociales del Diario de Morelos. Estamos en Semáforo Naranja, así que sigue todas las medidas de sanidad. Si te cuidas tú, nos cuidamos tú. Yo soy Antuán Pérez y te deseo una excelente tarde.